entonces cuánto me dices que pesa y dónde 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 la has cogido esta tierra en dónde en la perosa dice pero bueno cuánto se van a comer está este preciado ejemplar cuánta para cuántas personas las hay de 10 y demás de 10 ya trajimos 4 5 1 no tan grandes pero no tan grandes 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 todo una cosa es decirlo porque no hace falta que se quita del medio es aquí él tiene que contarme la historia a ver vicente ese es el tremendo ejemplar de esa sandía cuánto me dices que pesa 17 100 a ver lo que dice la báscula con una báscula entonces bueno la marca la báscula marcó 16 con 8 y para cuántas raciones a este ejemplar vamos a intentar a ver repartirla con los vecinos con algunos y dónde dónde la han donde la han cultivado la perroja la perosa perosa como es que suena y dice que tiene más ejemplar es más 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 grande lo más grande que vivimos es esto las otras 10 kilos 10 y medio 10 200 levanta con tus manos para tener una proporción así con respecto al ser humano bien grande se ve pues nada a probarla vale vale